Muy buenas tardes, mucho gusto, es un placer, ¿cómo has estado? Ha pasado mucho tiempo desde que no hablamos, me mataba la curiosidad de saber cómo has estado Bien, muy bien, ¿y tú? Me alegro de saber que tú estés bien, me imagino que ese ánimo también Sí, sí, claro, como siempre Pero bueno, cuéntame a qué la señorita se dedica, ¿seguro ya con novio o qué tipo de religión practica? Ja, 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 nada de esto por el momento, pues yo sigo estudiando, me falta poco para graduar Wow, ¿de veras? Sigues estudiando, quieres ser como tus jefes, wow, qué lista Tener una carrera y trabajar a lo que más te gusta Pues de eso consiste, ser alguien en esta vida Así me gusta que sueñes en grande y de tus sueños seas tú la comandante Oye, ¿escucharías unas rimas de este demente? Ja, ja, claro, claro, ¿por qué no? Recuerdo cuando estábamos chiquillos, en las noches perseguíamos los grillos Ja, 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 ¿qué tiempos aquellos? ¿Todavía te acuerdas de eso? Te escucho sonreír y digo nunca se te apague esa sonrisa Como siempre bien contenta, mantén esa carisma Ay, muchas gracias Soy sincero, no me acuerdo casi bien de todo el pasado Pero qué alegría da si sigues estudiando Antes de que me despide quiero animarte Prospera con tu profesión para que cuando te gradúes seas libre como están las aves Se te agradece por tus palabras y aliento Mucho gusto haberte saludado y gracias por haber charlado Gracias a ti por haberme saludado Quizás volvamos algún día a saludar o quizás no Quizás volvamos algún día a vernos quizás no En eso sí que hay razón Existe una distancia muy tremenda entre nosotros Quizás la vida no permita ver de nuevo nuestros rostros Mientras tanto mira, cuídate y que Diosito te bendiga Igualmente te deseo lo mejor y que Diosito también te bendiga Ay, 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 ay